África 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 Que está en el cielo, dame fuerza para continuar. Aquí en la tierra yo no soy nadie, por mi color ya no me afecta, claro que no, eso de ser negro. Porque hoy sé que esa es la ley de Dios, no tengo la culpa de haber nacido negro, no tengo la culpa de haber nacido negro. No tengo la culpa de haber nacido negro, ay Dios mío por punto final la discriminación racial. No tengo la culpa de haber nacido negro, yo soy negro bambú pero bailo jugalú. No tengo la culpa de haber nacido negro, no tengo la culpa de ser negrito. No tengo la culpa de haber nacido negro, la culpa la tiene el sol que me quemó. No tengo la culpa de haber nacido negro. Vaya negrito, pero con sabrosura mami. Tierra va a temblar cuando el negrito te ponga a gozar. ¡Ey! 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 No tengo la culpa de haber nacido negro. ¡Ey! No tengo la culpa de haber nacido negro. Acamangere Vaya, vete un palo blanco Que los negros están en moda Así dice Doroteo ¿Cómo? ¿Cómo?